Aplausos 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 El feo, esa es la firme, el feo, el feo, el feo, el feo, el feo, que está hermoso, ¡Esturda! ¡Aaah! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Me llamo! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡ stupida! ¡No! ¡No! ¡Viva! 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 Muy buen ataque Todo el acercimiento Miren, mira, toquetillo en el borde del área. Miren, mira, mira, mira. Miren, mira, mira. Miren, mira, mira. Miren, mira, mira. Miren, mira, mira.